Las condiciones de este camino en el distrito de San Pedro en Pérez Celedón tiene preocupadas a las personas que lo transitan a diario. Esto es lo que tenemos subiendo aquí de San Pedro hacia Barrio de Los Ángeles. Solamente mire cómo está esto. Esto es supuestamente carretera de ruta nacional con un programa de asfalto de hace no sé cuánto. El programa de una ruta nacional donde supuestamente está en buen estado. Esto es una ruta que comunica hasta San Jerónimo. Así está en estas condiciones con un programa para asfalto que nunca se ha cumplido. Acá es nada más agua, pozos, huecos, como lo quiera que lo llamen y nada de asfalto. Ríos, por media calle, en las orillas, hacia como ustedes lo ven. En realidad el problema que estamos enfrentando es las malas condiciones de una ruta nacional que tenemos en la comunidad de San Pedro, camino hacia Barrio de Los Ángeles y San Rafael y más arriba que hay otras comunidades. El camino que está ahí, lastimosamente, no es un camino que yo diría que es transitable ni que es viable para trabajar todos los días de salir a dejar nuestros productos afuera, ya que está erosionado la calle y es un río prácticamente en los tiempos de lluvia. La vecina de esta zona comentó que son varios años los que llevan esperando algún mantenimiento. En cinco años no ha habido absolutamente nada y las condiciones que tenemos en este momento son realmente pésimas, son huecos, baches y ya hay piedra que no existe en algunos sitios. En algunos otros el carro de ahí, uno pasa con la carga con el temor de que lo que ingresa dentro del cajón ahí se vuelque porque el desnivel que hay en algunos sectores de la calle hace que todo eso pueda suceder perdiendo uno parte de la producción que ya tiene cargado. Vea cómo están los laterales, vea cómo está todo, nadie se quiere organizar, ya esto no puede seguir así. El camino va a quedar destruido en su totalidad, entonces necesitamos ayuda por todos los sectores. Se tenía supuestamente un programa que se decía que iba a ser asfaltado al ser ruta nacional. De ahí ese cuento, por decirlo así, porque no se puede decir otra cosa, lo he escuchado por muchos años, alrededor de 20 años de que ya van a asfaltar, de que van a asfaltar y no hay absolutamente nada. Hace cinco años se hicieron como especie de tramos y todos estábamos contentos porque pensábamos que ya iba a llegar en sí el asfalto y no. Una de las mayores preocupaciones es que en esta zona transitan muchos vehículos que transportan la producción de la región. Es una zona productiva, nosotros tenemos gente que trabaja en cítricos, que van a cenar, hay plátano, hay café, hay banano, nosotros somos productores también de un programa de abastecimiento nacional. Y de ahí yo siento que debería haber un poquito más de consideración con la ruta como está para poder tener una facilidad. En este momento cualquier carrito que entre ahí, ya sea pequeño o camioncito que uno tenga para trabajar, se ve afectado. Al ser la Ruta Nacional 327, contactamos al Consejo Nacional de Vialidad que nos solicitó un correo para responder la inquietud. Pero una vez más, antes del cierre de edición de esta nota, la respuesta estuvo ausente. Gracias. 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 Gracias.